Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy eljarrisquero con chorroscientas, pinchis, noticias de Naruto Stone 4 ya que próximamente va a salir el día 9 de febrero en todo el mundo Bueno, pues hay algo muy genial que ha sucedido, el demo de Naruto Ultimate Ninja Stone 4 ha sido descargado más de 1.5 millones en el mundo Tan solo en el Playstation 4, así que esto es super interesante y gracias a eso, pues CyberConnect le ha bajado un poco el precio al DLC conjunto con el juego O sea, la edición especial del Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone 4, la cual va a tener algunos DLCs y todo eso de lanzamiento que se llama la Deluxe Edition Que va a ser para PC y Playstation 4 en Estados Unidos va a costar alrededor de $70 dólares, si $70 dólares solamente para bajarlo digitalmente En PC y en Playstation 4, pero si tú lo compras por separado pues te va a costar $10 dólares más, entonces el descuento va a ser de $10 dólares Serían $80 dólares si tú compraras este juego y el DLC por separado Bueno, esa es una de las noticias, vamos a la siguiente Bueno, pues el juego de Naruto Ultimate Ninja Stone 4 ha tenido su primera evaluación ¿Qué es esto? Bueno, pues es como para saber qué tan bueno va a ser el juego que tenemos que esperar y qué es lo genial que tiene Bueno, como aquí vemos el Naruto Stone 3 tenía 10, 10, 10 y 9, o sea fue un juegazo, 39 de 40 puntos ¿Qué es esto Jargero? 10 de gráficos, 10 de historia, 10 de no sé de qué otra cosa y 9 de sonido, etc. Califican la calidad de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Storm 2 tuvo 10, 9, 10, 10, también tuvo 39 puntos, al igual que el 3 Pues se dice que el Ultimate Ninja Stone 4 antes de ser lanzado se cree que va a tener 38 puntos O sea, un poco más chafa que las versiones anteriores, pero creo que eso va a mejorar transcurso de que salga el juego Ya que solamente eso es basado en lo que hemos estado viendo que ofrece el juego Igual en Storm Generations 36 puntos, el Revolution 35, el Storm 1 35, el Ninja Impact 35, el Ultimate Ninja 5 34 Ninja Tizen Special de Wii 27 y el Dragon Blade Chronicles de Wii 23 Esa es una noticia interesante, entonces vamos a tener un buen juego chavos Vamos a la siguiente noticia Bueno chavos, pues ya entramos a la versión de noticia en la cual les voy a dejar un link Que en la descripción este va a ser el primer link de 800 hijos de su pinche madre Bueno, pues que tenemos aquí Un especial de Shikamaru, Asuma y sus camaradas estos que cuidan la calle, ya no me acuerdo como se llaman Les voy a dejar un video que pues soltó CyberConnect para que puedas checar esa situación Y el segundo video es como 10 minutos del gameplay de la historia de Kakashi y Obito Cuando pues están pequeños y todo eso supongo, ¿no? Aquí está, este va a tener el link número 2, para si lo quieres ver, pues ahí está Y el link número 3 va a tener una batalla libre entre Gai y Kabuto y Gaara y algunos otros personajes Los cuales pues si quieres ver sus movimientos, pues entra al tercer link del video Ahora vamos al cuarto link Aquí vamos a ver a Minato, a Rin, a Jirai, a Naruto, a Ai y a Bi Peleando en un gameplay bastante chingón Les voy a dejar el link como el siguiente que es el 4 Y el quinto video, vemos una especie de especial En el cual vemos el Ultimate Jutsu de Hinata y Naruto de versión Biju Mode En la cual vamos a ver un especial bastante genial y el despertar bastante genial Que también pues van a tener en su versión de Last Que también les voy a poner más adelante Este es el quinto video, vamos por la siguiente información Bueno amigos, pues aquí hay más videos acerca de Naruto Stone 4 En este vamos a ver una especie de modo de juego en el cual vamos a ver como es el modo aventura Tanto que estamos esperando Pues aquí hay 4 minutos de gameplay El cual pues está comentado por ahí por unos pinches chinos El cual si quieres ver va a tener el link número 6 El link número 7 pues nos está mostrando el rooster ¿Qué es el rooster? Es como es que se ve cuando están escogiendo los personajes Ahí se ve, ven como se ve Y como es que vamos a elegir los personajes y todo eso Los que están desbloqueados, los que podemos usar, etc, etc, etc Este va a tener el link, creo que es 7, 7 Y el número 8 va a tener algo chingón que estamos viendo aquí El especial de Naruto y Sasuke En el cual lleva conjunto todas las bestias Bijuu Porque Naruto se transforma en el Kurama este de un chingo de cabezas Y pues Sasuke en el modo Susano Y utilizan la flecha de Indra Y utilizan también las Bijudama Rasen Shuriken Chingonas estas que utiliza el Kuramona, ¿no? Y pues también se ve su despertar en conjunto Que es el Susano Cube Y este que estás viendo aquí Este va a tener el número 9, ¿no? Para que tú lo cheques, ahí se ve un poco De qué es de lo que tiene, etc Ahí se ve, mira, ahí te va Ahí va el especial en conjunto Ahí se ve Eso es lo que les estaba mostrando Y pues este es el 9 Vamos por el décimo video ¿Qué les dije que era hacer? Chorro, cientos videos El décimo video tenemos a Kaguya peleando contra Kushina Y algunos otros personajes femeninos Como Meiterumi y Tsunade Ese, pues ya habíamos visto a Kaguya anteriormente Pero ese es el 11 Y el 12 es los legendarios Sanin Versus el Orioke no Jutsu de Naruto, Sasuke y Sai, ¿no? También para que lo chequen por ahí Para la gente que le guste, mira, aquí se va a ver, creo Cuando salen encuerados, mira, ahí está Voy a poner Para que lo chequen Ahí salían unos pinches chinos hablando Como siempre Este va a ser el último enlace ¿Ven? Pinches chinos, gritones, no chinguen Bueno, chavos, pues eso ha sido toda la información Sobre el Naruto, Shikuden Ultimate Ninja Storm 4 Que ha salido hasta ahora Y va a seguir saliendo más y 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 más información No quise hacer un video por cada video Si no, imagínate La del partner, chavo Y no me gusta hacer eso Ahí nos vemos Hasta la próxima Namaste Dios los bendiga Dejen su like Compártan el video Porque es un chingo de trabajo Namaste No café, cabrones Namaste No café No Aa Nuevamente No 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 ил